Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué puntuales? Otra vez no les pude ganar. No se vale. 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 Gracias. 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 Ya casi iniciamos, un minutito más para arrancar. Gracias. Ya casi arrancamos. Aquí se ve la reacción cuando vieran la ruleta y vi un, ¡ay, no! Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y gracias por que siempre se disponen a conectarse, porque siempre están acá dispuestos a que aprendamos juntos. Así es que sí, hoy tenemos nuestra amiga ruleta. Y nuestra amiga ruleta, pues, ya nos había seleccionado, ya estuve por ahí jugando un ratito. Hoy veamos a quién nos selecciona como primera persona ya de manera oficial. ¿Se encuentra Estefan y Larisa? ¿La buscaremos? No, no está Estefan. Es que sí se salvan, ¿verdad? Veamos quién nos salva. ¿Kenia? Ella se nos conecta un poquito después. ¿Juan Jerónimo? Creo que todavía no se ha conectado. ¿Qué? Cintia, ella sí está conectada. Bien, buenas noches, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien. ¿Ya lista para todas las preguntas que le voy a hacer? Sí. Ayer dijimos que íbamos a hacer como 500 preguntas a todos los que se conectaran. No, mentiras. Quiero saber si usted tiene alguna pregunta para mí. No, pero en el momento no. Ok, entonces Cintia no tiene ninguna pregunta y yo todavía no tengo ninguna para usted. Voy con el siguiente. Al siguiente sí le haré pregunta. O a la siguiente. Teníamos que hacerle una pregunta. Gele, buenas noches. ¿Cuántas veces ha utilizado Snapchat? Cinco. Cinco. ¿Qué es lo que más le ha gustado de esta aplicación? O de esta red social, las dos términos. Los filtros. Los filtros. Ok. Gracias, Helen. Vamos al último. Solamente para... Esto es calentando motores, ¿verdad? No sé si has tenido cuenta que siempre soy la segunda. Qué rara esta ruleta. Sí. Héctor, Héctor, Enrique. Creo que no está. Así que hay que salir alguien más que se encuentre en medio nuestro. ¿Quién dijo ahí no? Nadie. De las redes sociales que más o de las que hemos hablado, ¿cuál es la que menos ha usado usted y por qué? No he usado dos. Ajá. TikTok y Snapchat. Y Snapchat. Ok. Tarea es utilizar TikTok y Snapchat este fin de semana. Jugar ahí con las dos. No dije publicar, digo jugar por ahí, por lo menos para hacerlo bien. Buenas noches ya todos oficialmente. Juan Jerónimo salió por ahí y no estaba todavía. Estoy pendiente, Juan Jerónimo. Estoy pendiente. Espero más tardecito poder hacer algo por ahí y enviárselo. Ok. Fíjense que el día de ayer cerramos con Snapchat. Cerramos con esto de que es una red social más que todo para personas más jóvenes. Cuando digo más jóvenes me refiero a adolescentes aún, a jóvenes de 18 años. Y principalmente se le dio esta red social a los niños. Ahora bien, quiero enfocar otro elemento que el día de ayer no hablábamos. Y es con respecto al color que tiene Snapchat. Snapchat nos da un color amarillo con blanco. Esto automáticamente da una sensación de paz, una sensación de tranquilidad y una sensación de seguridad. Obviamente lo decíamos ayer. Normalmente todas aparecen en 24 horas y ahí se va desarrollando. Si yo no estoy mal, nos quedamos en la presentación anterior. Ahora para el día tenemos lo siguiente. Aumenta tu presencia en las redes sociales según el crecimiento de tu equipo y tus recursos. Esto es fundamental por lo siguiente. ¿Por qué debemos aumentar nuestra presencia o nuestro crecimiento en redes sociales? Con base a nuestro equipo por dos razones principales. La primera de ellas, manejar una red social requiere de tiempo. Manejar dos requiere de más tiempo. No, Miguel, nosotros todos lo tenemos a través de un CRM. Ok, perfecto. Si lo tenemos de esa línea, no hay ningún problema. Lo podemos manejar de una manera más fácil. Pero si no lo tuviéramos así y tuviéramos que estar monitoreando red social por red social, significa que nos va a llevar de mucho tiempo. Entonces, Miguel, con base a eso, ¿cuál recomienda más? Depende del segmento de mercado, depende de su Buyer Personas, la que yo le recomendaría. En un momento yo le puedo decir, por la cantidad de suscriptores, vámonos a Facebook. Pero posiblemente nuestros clientes son más en la línea abajo de los 35 años y mejor nos quedamos con Instagram. O posiblemente nuestra línea sea abajo de los 35 años. De los 25 años y nos conviene más irnos en la línea de TikTok. O sea, ahí va a depender 100% de nuestro Buyer Personas. El poder de la escucha social. Esto es fundamental. Normalmente en las empresas casi siempre tienen algo que se conoce como el buzón de sugerencia. Ya lo han visto. ¿Cuántas veces hemos dejado una sugerencia? Pero es un buzón de sugerencia, ¿verdad? O sea, nunca tiene sugerencia, pero existe. Y se puso el buzón de sugerencia por una razón. Con la idea de que hubieran sugerencias de mejora. Pero en un momento determinado yo le preguntaba a una empresa que es un poquito grande acá en el país. Y le digo yo, ¿y qué hacen ustedes con todas las sugerencias que llegan? Y me dijo dos opciones. Dependiendo del día que las veamos y dependiendo de lo que diga. Ok. Dependiendo del día. Ejemplo, las abren el día lunes, todas las sugerencias. Y me dijo, normalmente el día lunes no las abrimos por lo siguiente. Porque el fin de semana toda la gente se quejó del maltrato que se le dio. Porque ya no teníamos producto. Y no teníamos producto porque nuestro producto llega hasta el día viernes. Fíjese. Ya sabían el problema. Ya sabían la queja. Y no estaban haciendo nada para cambiarla. Primera. Simplemente, como decían las bolitas, se estaban haciendo del ojo pacho. Segunda línea. Me dice, no, lo que nosotros hacemos es abrimos. Cuando agarramos todas las sugerencias, así como están todas, la botamos de una sola vez a la basura. Porque en definitiva, por más que me digan que tengo que cambiar una lámpara, no lo voy a poder hacer. Porque eso no depende de mí. Y depende del dueño de la empresa. Y yo, ah. Entonces, ¿para qué tener un buzón de sugerencias? Y me dijo el gerente, por una razón, es requisito indispensable tanto de la Defensoría del Consumidor como de otros organismos. Por lo tanto, tenemos el buzón de sugerencias. Aunque no haya ningún cambio. Por favor, este mal ejemplo, no lo siga. Este mal ejemplo no aplica para nosotros. Nosotros debemos tener nuestra escucha social para que las redes sociales podrían ser uno de los avances más importantes de la historia moderna. Las redes sociales podrían ser quizás lo mejor que se ha inventado desde que se inventó el fuego. ¿Por qué? Porque obviamente estas redes sociales nos permiten conectarnos con los demás. Y los medios digitales y las redes sociales ofrecen la oportunidad de conectar directamente con tus clientes y prospectos. Obvio, la red social me va a llevar a más personas. Voy a conectar con más personas la probabilidad que hayan más clientes. La probabilidad que hayan más conversiones. La probabilidad que haya más fidelización de clientes. Pero esta probabilidad es nula cuando yo no estoy escuchando lo que me están diciendo. Cuando me están poniendo una sugerencia, yo simplemente digo, ah, es malo lo que dijeron. Así es que eliminemos la sugerencia. Hay que escucharla. Ellos eligen cuándo y dónde responder a tus mensajes de marketing. Ya sea, y más adelante lo vamos a ver, a través de una encuesta. Ya sea, como dice acá, a través de una opinión, algún comentario que nos dieron. O, por ejemplo, en el caso hemos publicado algo y nos aparece una carita triste. ¿Qué significará? O sea, hay que ir a donde la persona que nos hizo esta observación y nos puso la carita triste. Es decir, ah, momento, explíqueme por qué la carita triste. Prueba de ello. No sé si lo he mencionado con ustedes. Cuando usted da una mala calificación a una telefonía. Entre el 30 al 40 por ciento de las ocasiones que usted da una mala calificación al asesor que, valga la redundancia, le atendió en una telefonía, usted recibe una llamada adicional. Y esta llamada es con el enfoque de saber por qué usted calificó mal. Dije 30 o 40 por ciento. Yo le invito, haga la prueba. Hágalo y después me comenta. Si es cierto o es falso lo que yo estoy mencionando. Entonces, la escucha social. ¿Cómo haces el seguimiento? Analizas y respondes a las conversaciones que tenemos. Hoy sí, lo siento. Algo me dio alergia en el ambiente. Ok, continuemos. Entonces, viene el elemento donde cómo vamos dándole seguimiento a las conversaciones que se dan a través de Internet. Y cómo estamos monitorizando o monitoreando las interacciones en las redes sociales sobre la industria, tu empresa y tus productos y clientes para dirigir el sentido de la conversación. Hoy, como parte de mi ejercicio social, le escribí. Sí, gracias, Erónimo. Hoy, como parte de mi proceso social, escribí a una empresa porque quería ver cómo tenían de automatizado todo su proceso. Y le escribo información. Me contacta uno de los robots. ¿En qué estás interesado? Muy buenos días. No te entendemos. Si quieres hablar con nosotros, escribe hola. Ok. Hola. ¿En qué estás interesado? Estoy interesado en un producto X. Perfecto. ¿Qué modelo de producto X es? El producto marca X, modelo Z. Estoy interesado. Ok. Después de eso, ¿qué año estás interesado? Algunos ya cayeron por donde voy, ¿verdad? Ahora estoy interesado en un año X. Ok. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Tanto. Ok. Y empezó. Me llevó el robot. Dije, como experimento social. Me llevó por todo el proceso. Me fascinó que a todo lo que yo le estaba contestando tenía respuesta. Una automatización así, innecesaria. Después le escribo y le dije, no, necesito una cita. Ah, necesitas una cita. Está perfecto. Ya te comunicamos con un asesor para que agende tu cita. El asesor, en menos de 30 segundos, ya me había contestado. Fíjese. Todo el proceso automatizado lo había hecho el robot. Pero en automático le cae el mensaje al asesor y me dice, te saluda X y quiero saber en qué estás interesado. Y me dice, ok, agendemos tu cita. Tu cita está para tal día. La instantaneidad vale la pena. La monitorización vale la pena. ¿Por qué? Porque esto nos permite estar evaluando cómo se está desarrollando todo nuestro proceso de venta. Pero si usted no está monitorizando el proceso, no va a saber si tiene resultados o no. Porque a veces simplemente hay gente que escribe información y se queda hasta allí y ni le contestan. En cambio, como digo, mi experimento social hoy era, quiero saber qué tanto me van a responder, qué tan rápido va a ser todo el proceso. Porque decían que había una respuesta de carácter inmediato. Herramientas de escucha social, gratuitas, Google Analytics, Highstack, GIF, Socialmentium y Twitter and Dex. Son de las herramientas de escucha social. Una herramienta de pago, la que hemos estado hablando en todo este taller, que es Hootspot, donde podemos hacer todos los principios de análisis. Miguel, ¿cuál es la diferencia entre el gratuito y el pago? Ok, que el gratuito me va a ofrecer 5, 6, 7 ítems o indicadores de análisis. En cambio, el pago me está ofreciendo 10, 20 indicadores. ¿Cuál me conviene más? Va a depender 100% en el momento que yo esté como empresa. Ventajas de la escucha social. Primero, nos permite medir el rendimiento de las redes sociales, el sitio web, la conversación y la estrategia de contenido. Este es el primer elemento. ¿Por qué? Porque me está llevando a cómo medir el rendimiento que yo tengo en la red social a través de lo siguiente. ¿A los usuarios les gustó tu última publicación? ¿Cómo sé si les gustó o no la última publicación? A través de los mensajes que me están dejando. A través de la información que ellos están brindando. A través de estos elementos, yo sé que a ellos les está gustando o no las publicaciones. Porque vuelvo al ejemplo. Hice una publicación y solamente tengo la opción de un like o un dislike. Y me aparecen mil dislike y solamente un like. Entonces, significa que no les está gustando. Y debo escucharles porque posiblemente estoy haciendo algo mal. Los videos logran un mejor resultado que las imágenes estáticas. Esto es fundamental. Los videos casi siempre van a tener mejor resultado. ¿Por qué? Porque el video es aquel que me va a permitir conectar más rápido. Es aquel dinámico donde obviamente el usuario, el cliente potencial está divirtiéndose con lo que está viendo. Y no solo con una imagen estática. Tus clientes compartieron el contenido que les enviaste recientemente por correo electrónico o en sus redes sociales. Si usted se ha fijado, otro parámetro que se utiliza para medir es cuántas veces se ha reenviado. La publicación que nosotros hemos hecho. Si es un video, lo dijimos en un momento, nos permite ver cuántas reproducciones lleva. Ejemplo, yo publiqué el video de un podcast, pero en video. Y en este video me tardé un promedio de dos, tres minutos. Pero tengo cinco mil reproducciones. Dos opciones. O yo me puse a reproducirlo las cinco mil veces. Que también es válido en el sentido. No cuenta, pero es válido. Y obvio, si alguien está viendo las estadísticas, simplemente ve las cinco mil reproducciones. Y cualquiera diría, ah, ya ve que se reprodujo cinco mil veces. Algo egocéntrico, Miguel, pero igual. O sea, narcisista, etcétera. Pero se reprodujo. Diferente es cuando hay una reacción de compartir. Porque rara vez una persona comparte más de una vez. Casi siempre son diferentes personas las que están compartiendo nuestra información. En este caso, si fuera un video como tal. Y nos permite, obviamente, irlo midiendo. Siguiente elemento o siguiente ventaja de la escucha social. Tener control sobre la reputación de tu empresa. Si nosotros estamos escuchando todo lo que nos están diciendo, vamos a saber si algo está correcto o algo no está correcto. Y nos permite tener el control de todo lo que está sucediendo. Si estás al tanto de la conversación desde el principio, puedes responder de manera oportuna e incluso cambiar el tono. Ya dijimos, cambiar el tono no solamente es de manera vocal, sino que cambiar el tono también es de manera escrita. Por eso debemos pensar qué es lo que estamos escribiendo, en qué tono se escucha y cómo lo está percibiendo nuestro cliente. Otra ventaja. Identificar tus principales seguidores e influencers. Porque hay gente que está siguiendo, y ya lo dijimos, usted y yo seguimos alguna página de alguna marca en específica. Y hay gente que nos está siguiendo y la gente que nos está siguiendo está permitiendo o nos está llevando al momento de ser un influencer en otros. Porque el 67% de los usuarios tienen más probabilidad de comprar un producto si un amigo o familiar lo menciona en las redes sociales. Entonces, si yo lo recomiendo, quizás nadie me haga caso. O quizás todos digan, si lo recomendó Miguel, ha de ser bueno. Si Miguel dijo que, digamos que hoy famoso, ¿verdad? Si Miguel dijo que estos clics son de los mejores que pueden haber y que los recomienda ampliamente porque no se quiebran, porque no les pasa esto, etc. Posiblemente, Miguel hizo una influencia en los demás. Posiblemente o posiblemente simplemente todos van a decir, a Miguel le funciona, a mí no me sirven para nada. Entonces, pero cambia por ahí. Según el nivel de influencer que sea. Cuatro, describir nuevas ideas de productos o cómo mejorar funcionalidades. Escucha a tus clientes y prospectos. Identifica sus problemas y haz las mejoras necesarias en tus productos o servicios para solucionarlo. Volvemos al calzado. Por ejemplo, en este caso, el calzado que nos vende Aristides. Pregunto, ¿tiene botas Aristides? ¿Para mujer y para hombre de cuero y sintética? Así, como decían las abuelitas. ¿Más masa, periquito? Ok, gracias por la respuesta. Fíjese. ¿Tiene botas? ¿Por qué lo estoy preguntando? Porque posiblemente la queja era que no tenía botas Aristides. En cambio, hoy me acaba de decir Aristides para mujer y para hombre. Cuero y sintética. No me dijo caras y baratas. Sino que me dijo cuero y sintético. Sobreentendemos que la sintética es más cara, ¿verdad Aristides? Es un poco más barata. La de cuero es más cara. Yo sé. Estoy con mi zancamo habitual. Ok, gracias Aristides. O sea, la de cuero, sobreentendido, va a ser más cara. Entonces, bueno, ahí viene Aristides y ya me dio las dos opciones. Si usted observa, aprendió muy bien el principio de Alex Day de doble alternativa, ¿verdad? Donde me dijo, tengo dos opciones, ¿cuál quiere? Sí, también me dijo, tengo para hombre y para mujer. Sabiendo que hay familia. Ahora la otra pregunta a la que me voy a ir. Y la estoy haciendo con todos los objetivos que en su momento menciono. Y hay para niños y niñas. También hay. ¿La talla más pequeña que tiene? La 21, que viene siendo como para casi un año. Gracias. Voy en de persona. Le está ofreciendo desde el niño hasta el adulto. Si me está ofreciendo desde la versión niño hasta la versión adulto, significa que en su caso, posiblemente, él escuchó a sus clientes. Y aquí él está solventando cualquier problema que el cliente o el prospecto tenga. Y él está con esto que acaba de mencionar, dando la respuesta que posiblemente algunos estamos buscando. 5, evaluar a la competencia. La evaluación de la competencia la tenemos que hacer diariamente. Por eso no se pone mayor descripción acá. Porque estar evaluando la competencia, este es un proceso diario. Miguel, pero es que yo no me puedo comparar con la competencia. Posiblemente en precio no. Porque posiblemente la competencia no está comprando 5 mouse, sino que la competencia está comprando un millón de mouse. Y con un millón de mouse a ellos les sale a un centavo. Y a nosotros nos sale a 15. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de tú a tú con la competencia? En El Salvador hubo una empresa, ya no existe, por eso la voy a mencionar. Hubo una empresa llamada Telemática. Telemática llega a El Salvador en el año 2008. A mediados del 2008, Telemática era una empresa que vendía computadoras. Muchos de los que estábamos en el rubro, con cada computadora vendida andábamos ganando un promedio de 150 a 300 dólares. Era el rango. A tal grado que vendíamos una máquina y pues ya teníamos para los dulces. Y vivíamos tranquilos. Viene Telemática y cambia todas las reglas del mercado. Del 2008 para acá se cambiaron las reglas. Primero, si usted recuerda, en el 2008, ¿qué sucedió en Estados Unidos? Recesión no será. Hubo una recesión. La recesión, ¿en qué nos afectaba a nosotros los salvadoreños? Y eso fue en Estados Unidos. En la cantidad de remesas. ¿Por qué nos afectó? Porque nuestro principal rubro de ingreso del Producto Interno Bruto son las remesas. Afecta. Ok. Afectó. Viene esta empresa asociado con esta crisis que se dio. Y desde ahí se subieron los intereses del banco y todo lo demás. Viene esta empresa y empieza a hacer una campaña publicitaria en medios impresos. Increíble. Le estoy hablando que ellos invertían mensualmente más de 5 mil dólares en publicidad. En los clasificados, ellos tenían casi una página completa de todo el producto que vendían. Los que estábamos acostumbrados a ganar bien contra ellos. Ellos simplemente empezaron a vender por volumen. A tal grado que llegó el momento que nos salía más barato comprarle a esta empresa que comprarle al distribuidor nacional. Porque esta empresa le ganaba por máquina 20 dólares. Contra todo lo que estábamos ganando 150 dólares, se dio una crisis muy fuerte. ¿Pero por qué traigo esto? Porque muchas empresas no le dieron importancia a telemática y dijeron, ah, es una empresa que ya va a morir. Y efectivamente murió seis meses después. Hay tres empresas que todavía existen en el medio. Son de las más fuertes en venta de computadoras. Y de esas tres empresas, había dos de ellas que tenían dos sucursales. La crisis que provocó telemática permitió o llevó a que las dos empresas tuvieran que cerrar una de las sucursales. Y hoy siguen en el mercado. Estamos hablando de que tienen más de 25 años ya en el mercado. Pero con la característica que les llevó a cerrar una sucursal. ¿Lograron subsistir? Sí. ¿Lograron mantenerse? Sí. ¿Pero cuál fue el punto por el cual ellos se mantuvieron? Porque había un capital muy fuerte que permitió solventar en el tiempo que existió la empresa telemática. Hoy otra vez se ha vuelto a unos estándares de ganancia muy buenos en esta área. Pero lo traigo en mención porque a veces descuidamos la competencia y decimos, no, no me va a hacer nada. Si Miguel simplemente está vendiendo y le hizo todas las preguntas a Aristides porque mañana va a poner una venta de zapatos. Si Miguel viene iniciando, no, no me va a hacer nada. A veces nos descuidamos de la competencia. Hago la aclaración, no lo haré. No conozco nada de calzado. Entonces, pero nos descuidamos de la competencia. Y siempre va surgiendo alguien nuevo. Siempre, siempre va surgiendo alguien. Y siempre va a haber alguien que como va surgiendo, tiene la plata. Y la plata que nosotros ya hemos gastado o invertido. Ya tenemos dentro de un producto y tiene la plata para hacer inversiones de mayor calibre que nosotros. Por eso, por favor, nunca descuide a la competencia. A ellos, como decían las abuelitas, a los enemigos se tienen cerca. Porque esos enemigos, si no los tenemos cerca, nos pueden jugar en contra y podemos perder. Generar nuevas oportunidades de negocio. La escucha social te puede ayudar a identificar qué le falta a tus ofertas actuales. ¿Qué le está faltando a lo que ya vendemos? ¿Qué le está faltando a los productos, al servicio que ya tenemos? Ah, lo que le está faltando es que yo no me había diversificado en sandalias. Pero Aristides, ya tenemos sandalias, ¿verdad? Sí, hay. Vaya, a ver. Tenemos calzado cerrado, tenemos botas, tenemos sandalias. Ya estamos diversificados. Pero posiblemente en su momento, cuando Aristides inició, no tenía toda la gama. Sino que solamente vendía una línea de calzado. Las escuchas nos van permitiendo crecer. Siguiente, buscar nuevas o nuevos prospectos. Algunas empresas identifican a los clientes insatisfechos de la competencia. Y les hacen una mejor oferta. Lo que hacen las telefonías, ¿verdad? La telefonía nos dice, ¿cuánto le ofrecen? 10 gigas. No, no se preocupe, yo le ofrezco 15. Y aún, aparte de los 15 gigas, le ofrezco. Y uno dice, está mejor la oferta. A tal grado que en El Salvador, haciendo otra vez historia, se recuerdan que había solo una empresa que cobraba el segundo exacto. ¿Lo recuerdan? ¿Qué empresa era? Dijicel que no era. ¿Mande? Dijicel que no era. Gracias, sí. Ellos eran. Dijicel, era la única empresa que cobraba el segundo exacto. Y esta empresa que cobraba el segundo exacto provocó que todas las demás empresas cobraran al segundo exacto. Una empresa logra estabilizar o logra hacer que el mercado se mantenga en el nivel adecuado. Siguiente, determinar cómo establecer puntos de referencia estratégico. Esto incluye las métricas de escucha en tu estrategia para establecer mejores objetivos comerciales y de las redes sociales. ¿Cómo establecemos los objetivos? Y esto nos lleva a cómo usted y yo vamos a monitorizar o la monitorización e interacción. A medida que la empresa crezca, usted y yo debemos evaluar constantemente las interacciones que se tienen con los clientes. Entonces, dirija o dirige a tu audiencia en todas las redes hacia la mejor manera de iniciar una conversación contigo. Por ejemplo, el caso que yo les ponía del experimento social de hoy. La escucha social es una de las mejores maneras de superar a la competencia y generar lealtad. ¿Por qué? Porque Marleni siempre me responde. En cambio, Miguel, le escribo y nunca responde. Entonces, ahí estamos generando una lealtad y estamos logrando quitarle clientes a la competencia. El contenido en las redes sociales como aspectos básicos. El primero, el contenido es lo más importante en la metodología del Inbound. ¿Hay una contradicción acá o no? ¿Por qué? Dígame, Marleni. Y fíjense que es bien, es bien, porque uno al final termina conociendo la red y todo. Y lo de la fidelización de los clientes y todo. Y al final uno termina cayendo con el mismo comprador, ¿verdad? Y aunque le conteste mal y todo, o sea, los salvadoreños siempre decimos, ahí no regreso porque ahí me tratan mal. Y somos súper catalogados, o sea, catalogamos un montón de todo lo que nos cae mal. Pero al final terminamos cayendo en el mismo. Porque por lo menos yo tengo como alguien que me vende cosas de tecnología. Y yo manejo páginas de tecnología. Pero me cuesta porque las personas con las que trabajo cuesta que contesten. Entonces termino llegando donde una persona que es como bien pesada, pero así. Pero hasta vende más barato. Entonces, este tipo cae mal, ¿verdad? Pero al final termino siempre comprando ahí por eso. Porque, o sea, lo necesito como para ayer, ¿verdad? Y lo necesito cómodo. Entonces termino aguantando el maltrato, ¿verdad? Somos algo masoquistas en algunas compras. Pero, o sea, qué chivo fuera que uno quisiera como decirle las mejoras del negocio. Y fuera mucho mejor. Pero si hay gente que no lo permite, pues. Gracias. Que conste, yo no dije lo de masoquista, ¿verdad? Lo pensé todo el proceso que estábamos hablando. Pero dije, me voy a quedar con las palabras más bonitas de Aristides. Y es por la necesidad. Fueron las palabras de Aristides. Entonces, pero muchas veces es eso. Somos masoquistas. Y somos masoquistas porque, obvio, nos venden más barato. O nos venden instantáneamente. Entonces, vamos al final pagando precios de maltrato que no debería existir. Y este es el elemento, en el caso de nosotros, no deberíamos llevar al punto de que la persona nos compra. Porque ni modo, no hay alguien más, ¿verdad? Hay dos aspectos claves que debemos tener muy en cuenta. El contenido y la interacción con los clientes. Para el año 2021, el contenido en video representa el 82% de todo el tráfico a nivel de la web. Porque todo el tráfico que se da iba a ser a través de video. Eso se estableció, bueno, el 82%, no todo, el 82%, se estableció en el año 2021. Fue la proyección. Fíjense que es interesante por una razón. Porque TikTok nace en el tiempo de la pandemia. Y para el 2021, TikTok ya había alcanzado unos niveles muy, muy aceptables de crecimiento. Esto incluye todo tipo de imágenes visuales en tu contenido, como fotos, infografía, GIF animados e ilustraciones. Con GIF animados puedes evocar emociones y llamar la atención de los usuarios al mismo tiempo. Si yo le pongo, por cuestión de derechos de autor, no lo hago. Si yo le pongo GIF en la presentación, estos GIF van llamando más la atención de lo que lo hace el texto plano que estamos viendo. Lo mismo en el caso de las publicaciones que hagamos. Las historias tienen que ver con un contenido breve que desaparece después de 24 horas. Y en algunos casos, pues, las podemos guardar en nuestro perfil, ¿verdad? Facebook indica que cada día más de 250 millones de usuarios dedican entre 24 y 32 minutos a ver historias en Instagram. Lo mencionamos en Marketing Digital y lo hemos mencionado acá. ¿Cuántos vemos las historias? ¿Cuántos vemos los estados? ¿Cuántos vemos estos elementos de nuestros amigos y de empresas? Y es bueno que lo veamos. Pero imagínese que dice que 250 millones de usuarios dedican un promedio de 24 a 32 minutos en estar viendo historias diariamente. Hay algunos, no me voy a incluir, hay algunos que cuando dice, Juancito acaba de publicar en su historia. Y vemos la historia de Juancito. Y hay algunos que yo no sé si tienen algo o nada que hacer, que uno la publica y en segundos ya lo vio. Y aunque así sean 30 imágenes, las va pasando quizás rápido, pero las ve todas. Y uno dice, si se acaban de terminar de cargar, ¿cómo es que ya las vio todas? Así son, así somos. Me voy a incluir ya al final. Donde dice la estadística de Facebook que esa cantidad de usuarios son los que ven las historias. Los usuarios pueden deslizar para ver más información o acceder a una oferta o a un sitio web desde las historias, en Instagram y en los videos. Los clientes prefieren cuatro veces más ver un video sobre un producto que leer sobre él. Lo que decía Marleni, si no estoy mal, en una de las sesiones anteriores, donde ella dijo, a mí me da pereza leer todo el documento que está en la web. Pero si es un video que dura 30 segundos, creo que es más fácil. Por eso también se empezaron a crear los famosos audiolibros, donde obviamente usted los podía escuchar en vez de estarlos leyendo. Uno de cada cuatro consumidores pierde el interés en una empresa si no le ofrece un contenido en video. Eso significa que se está perdiendo el 25%. Uno de cada cuatro. Perdemos el 25% cuando no le ponemos un video. Miguel, es que es difícil hacer un video. Hoy hay tantos programas para hacer video. Hay tantas aplicaciones que simplemente ponemos las mil imágenes y que vayan de manera en transición una tras otra, una tras otra. Y podemos hacer un video. Cuatro de cada cinco usuarios consideran útiles las demostraciones del producto. Volviendo al ejemplo que hemos tocado en esta noche del calzado, imagínese que me lo demuestre Aristides, cómo se da la estabilidad al caminar, en el caso de la bota, cómo la sandalia no se me va a salir y no me van a quedar los dedos hasta allá adelante, sino que el diseño es ergonómico y por lo tanto es funcional, que el talón no se me va a salir. Obvio, hay algunos que compran el calzado más grande o más pequeño, tres puntos y aparte, ¿verdad? Contra eso no puede ser nada Aristides. Pero voy al ejemplo, que el talón no se me va a salir. Sí, el talón no se me va a salir porque la sandalia no era idónea para mí, etc. Demostraciones, hoy está vendiendo muchísimo. Puedes publicar videos en directo en Instagram, Facebook, Periscope, YouTube y otros canales como Livestream, que Livestream fue una de las plataformas, de las primeras plataformas que utilizaron las videoconferencias, que utilizaron después de Skype, fue una de las primeras donde se permitía, perdón, tener este tipo de sesiones. Entonces, genera afinidad, reconocimiento de marca e interactúa directamente con la audiencia a través de cuestionarios y encuestas. Ya lo repetimos un montón de ocasiones, pero hemos dicho que el principio de marketing es que se debe repetir como mínimo ocho veces para que quede en la mente del consumidor. En este caso, lo de los cuestionarios y de las encuestas, creo que ya me pasé de las ocho, pero lo volvemos a repetir por acá para que lo tengamos presente. Pon que un ejemplo, nos lo da Goodspot, donde nos dice, el 70% dijo que sí, el 30% dijo que no. ¿En qué nos beneficia esto? De estar realizando las encuestas vía Facebook. Nos permite una interacción con los clientes y nos permite ver qué tan pendientes están de nuestros procesos. El marketing en tiempo real permite desarrollar contenido sobre la marcha en eventos locales, nacionales o globales, en línea o fuera de línea. Por esto se puso tan de moda los en vivo. Los en vivo donde las noticias, por ejemplo, se presentaban y se siguen presentando desde el lugar de la noticia. Antes se necesitaba un gran equipo para hacer una presentación en vivo. Antes se necesitaba, si era posible, un camión donde llevaba todo el equipo tecnológico y poder hacer el enlace en vivo. Hoy simplemente usted agarra su teléfono y desde cualquiera de las plataformas dice, vamos en vivo desde Morazán, por ejemplo. Vamos en vivo desde Morazán y desde allá se hace. ¿Nos permite en tiempo real? Sí, y eso es lo que debemos aprovechar también, las ofertas en tiempo real. Hoy que viene el Black, porque creo que no ha pasado todavía o ya pasó. No ha pasado, anda, el Black. Está vigente todavía, porque en algunas empresas ya lo lanzaron. Ok, gracias. Como ahora se agarran más tiempo para poderlo, o sea, extienden más la promoción. Gracias. Hoy va desde octubre hasta... Como Walmart que desde octubre lo tiene. Gracias. La semana Black, entonces. Bien. Bueno, Black, si usted se recuerda cuando el Black inició acá en el país, se dieron transmisiones en vivo, donde la gente salía corriendo al estilo, perdón, Estados Unidos, la gente salía corriendo y un montón de gente golpeada, porque estaba el Black. Me confieso, soy uno de los que anduvo ahí corriendo de las madrugadas, porque en un X almacén tenían los televisores para ese momento con 100 dólares de descuento. Y sí, era real, hago la aclaración. No digo la empresa para no darle más publicidad, pero de parte de la empresa íbamos a comprar 15 televisores. Entonces, se imagina, 100 dólares menos, eran 1.500 dólares menos, y ya nos alcanzaba para comprar otro par de televisores. A las 3 y media de la mañana estábamos en Metro Centro. Hasta ahí les dejo la información. Y fuimos los primeros. Pero nosotros con una gran pena, cuando estaban pasando el video... ¡No, Alic! Gracias a Dios, creo que ya no existe el video. Porque nosotros con una gran pena que estaban grabando, los que habían llegado primero, y nosotros éramos los primeros. Y le preguntaban a la demás gente. Nosotros volvimos la cara por otro lado, y la demás gente le decía, ¿y usted a qué hora vino? A las 4 de la mañana. ¿Y usted? A las 4 y 10. Y o sea, a las 3 y 45. Lógico, si los que estaban más atrás habían llegado a las 3 y 45, nosotros, ¿a qué horas habíamos llegado? ¿Verdad? Pero traigo esto a mención por una razón. Es importante aprovechar estos momentos. Es importante aprovechar los en vivo, lo que está sucediendo en el instante. Porque es lo que va marcando el ritmo del mercado. Es lo que va marcando el ritmo de compra y venta. Contenido de influencer. Contenido generado por el usuario. Cuando los famosos comparten contenido, la audiencia escucha. Esto es lógico. Si un famoso está compartiendo información, la audiencia escucha. Los demás lo vemos así como, da igual, pero la mayoría escucha. Los influencers, entonces, pueden hablar comenzando como blogger o creadores de contenido y ampliaron su audiencia hasta formar una gran base de seguidores. Donde tenemos influencers con más de millones de seguidores. Puedes ponerte en contacto con influencers mediante empresas que se dedican a asignar usuarios para que creen contenido para ti y o lo compartan, ¿verdad? El contenido generado por el usuario, también conocido como el UGC, que incluye el artículo del blog, los tweets, los artículos, los videos, las imágenes o reseñas, es creado por seguidores de tu empresa o producto y compartido en las redes sociales. Esto es mejor. Y lo hemos hablado en esta semana. Cuando el usuario nos está recomendando, es lo mejor que podemos tener. El 76% de los usuarios afirman que confían más en el contenido que comparten otros usuarios que en el de las propias marcas. Por eso, lo que decía Samuel ayer, no entiendo lo que fue, de los testimonios, influye muchísimo. Un ejemplo, el equipo de Interwater en México comparte su felicidad tras completar una certificación en Hootspot. Y ahí aparece la imagen. No la puse por cuestión de tiempo. Impulsa la creación de contenido generado por el usuario, ofreciendo premios u organizando concursos y sorteos. Los hashtags son útiles para las búsquedas. Lo hemos hablado bastante. Pero también permiten seleccionar ciertos tipos de contenido. ¿Cómo crear un hashtag? Fácil, ¿verdad? Con el signo. Antes le llamábamos el signo numeral. Hoy se le conoce con el hashtag. Seguido de la palabra o frase, no utilice signos de puntuación y espacios entre palabras. Ejemplo, hashtag. Hootspot live. Hashtag, los amigos primero. Hashtag, tu hashtag. Y esto nos lleva a que obviamente se vaya mejorando la experiencia en los diferentes tipos de contenido o plataformas. Hoy, Marleni. Y prueba cuando es el mejor momento para publicar. Dígame, Marleni. Uy, pero esos hashtags, bueno, uno los tiene que usar en las redes porque es moda, ¿verdad? Porque son partes. Pero en realidad hay unos hashtags que caen mal. Es un gran párrafo, como de 25 palabras. O sea, son tan largos que uno... Ni importancia les da, pero como son modas, uno tiene que usarlo, o sea... Yo, de verdad, detesto el montón de texto porque al final uno quiere comprar algo y termina siempre preguntando lo mismo que ya está escrito. Pero posiblemente, Marleni, lograron el tráfico porque usted le dio. Hasta abajo. Yo lo uso, por cierto. O sea, yo lo uso porque ni modo, es moda, ¿verdad? O sea, y... Pero la verdad, a mí en la persona no me gusta, pero lo hago por moda. Exacto. Sí, y al final se vende. O sea, si lo ve así, al final estamos vendiendo a través de los hashtags. Bien. Hacemos la pausa comercial de este momento. Permítame un segundito. Ok. Blanca Marleni. Presente. Gracias. Cintia. Presente. Gracias. Dagoberto. Gracias. Elías Ernesto. Elías no está. Helen. Helen Tatiana. Jennifer Pamela. Presente. Gracias. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias, Juan Jerónimo. Presente. Gracias, Carla. Presente. Gracias, Katherine Marisol. Presente. Gracias, Kenia. Marmín Noel. Presente, Lee. Gracias, Marmín Rudy. Gracias, Mermi. Presente. Gracias, Rosa Elizabeth. Gracias, Rosana Elizabeth. Presente. Gracias, Samuel. Con dificultades, pero presente. Gracias por el esfuerzo. Estefany Larisa. Presente. Gracias, Talia Alexandra. Sandra. Presente, Lee. Gracias, Talia Beatriz. Presente, licenciado. Gracias, Tatiana Michelle. Presente. Gracias. Bien. Obviamente, vamos avanzando. Me comprometo a avanzar muchísimo más el día de mañana y el día lunes. Entonces, ya estamos en la sesión, ¿cuál? Si no estoy mal, creo que la doce o la trece, por ahí. Doce o trece, dice el compañero y los demás. Doce. En la doce, estamos. La doce, creo. Si estamos en la doce, significa que hoy tendríamos que hacer el tercer. Laboratorio. Gracias. Estamos en la doce, gracias. Entonces, tenemos por ahí el tercer laboratorio ya habilitado. Así es que, si lo podemos realizar, hagámoslo, avancemos en la plataforma. Lo otro, vi por ahí que ya fue enviado la nueva formación, que es email marketing. Así es que, igual, les invito, participen. Independientemente, hoy sí, desconozco más todavía si su servidor continúa por acá con ustedes, pero participe. Llenen los documentos. Yo creo que toda esta serie de formación nos va ayudando. Vamos creciendo, vamos aprendiendo. Vamos reforzando algunos contenidos que quizás ya conocemos. Otro quizás, en este momento, esto es un ABC. Pero para otros, esto es wow. Ya, o sea, aquí depende de todo, de cada uno de nosotros, donde podemos ir profundizando más, donde podemos ir aprendiendo más. Y más que el aprendizaje como conocimiento recibido es el aprendizaje aplicado. Si usted ya conoce todo esto, vamos, apliquémoslo. Si usted lo está aprendiendo, vamos y apliquémoslo. Y si usted todavía no haya ni cómo aplicarlo, vamos, preguntemos y apliquémoslo. ¿Sí? Bueno, hagámoslo. Porque esto es, hoy por hoy, lo que está haciendo diferencia. Hoy por hoy es lo que está permitiendo que usted y yo lleguemos a más público. Lleguemos a nuestros prospectos y, por ende, obtengamos mejores beneficios. Por lo tanto, sigamos esforzándonos. Gracias. Ya vamos con 12 semanas, 12 días, perdón. 12 semanas, qué chévere, ¿verdad? Vamos con 12 días de estar recibiendo el taller de Inbound Marketing. Y vamos, creo yo, por ahí aprendiendo. Así es que, gracias por todo ese esfuerzo de cada día. Gracias porque algunos terminan de comer y ya se conectan. Otra vez no les pude ganar a algunos. Ya dos, tres minutos antes y ya estaban conectados. Así es que mañana creo que me voy a conectar a las siete y media. Tal vez así les logra ganar. No, mentira. Entonces, por ahí un placer cada noche compartir con ustedes. Cada noche estar aprendiendo juntos. Gracias por todo. Éxitos, feliz provecho a aquellos que van a cenar en este momento. Y a los que ya cenaron, pues, buena digestión. Buenas noches a todos. Buenas noches mañana. No tenemos clase. Buenas noches. Si hay clase mañana, creo yo. Les confirmo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.